Aunque todavía quedan algunos que estarán con el cigarrillo, imagino, que subirán ahora mismo. Pero vamos comenzando. Prácticamente lo comentábamos en ese descanso, justo donde lo ha dejado Roberto. Muchas gracias, Efe. Gracias. Donde lo ha dejado Roberto, el showroom es algo que existe, pero ahora tenemos a dos ponentes, a Antonio y a Alicia, que nos van a hablar de las ventajas que tiene la tienda física, que es también lo que vosotros ahora mismo tenéis. Lo preguntaba antes en nuestra librera y decía, bueno, yo la tengo, ¿qué es lo que puedo hacer? Pues ellos nos van a dar esas claves y esas ventajas. Os les presento, ella es Alicia Calderón, apasionada de las nuevas tecnologías, ante todo, que es lo que la define y es la cofundadora de Actitude MPT. Junto con Antonio Asensio, que es el que va a hablar primero, que también es consultor de social media para las cimes, formador y coworker. Así que, Antonio, cuando quieras. Vale. Pues, buenos días a todos. Un saludo para muchos de vosotros que ya os conozco y conocéis un poco que es Actitude MPT. Nos presentamos un poquillo porque MPT son muchas cosas, ¿no? Y MPT empezó siendo mi primer tuit, que es de lo que sale MPT. Es un evento que hicimos hace dos años en el que algunos de vosotros participasteis. Invitábamos a algún ponente, a algún experto en temas de tecnología que, en un pequeño círculo de 15 personas, en charla, nos ayudará a explicar qué es todo esto del mundo de la tecnología para acercarnos y aprovecharnos, ¿no? De ahí surgió la empresa Actitude MPT, que hacemos servicios relacionados siempre con el marketing. Intentamos hacer acciones que ayuden a vender, enfocadas a la pyme, el comercio, la hostelería, usando la tecnología. Nosotros la tecnología la consideramos una herramienta, no un fin. Intentamos juntarnos con los mejores profesionales, con gente que conocemos aquí en Valladolid. Creemos que las personas son muy importantes. Para nosotros la clave de Internet, la clave de las redes sociales son las personas, no es la tecnología. Entonces, por eso decimos muchas veces que hay múltiples profesionales con talento que están alrededor nuestro. Y al final intentamos que todo lo que os vayamos a contar aquí, una filosofía, es que estar próximos a ti. Vuestro negocio esté próximo a vuestros clientes, vuestros colaboradores estén próximos y tengáis cerca a la gente. Y al final esto es una actitud, esto es una filosofía, es nuestra visión de cómo vemos las cosas. No decimos ni que sea la mejor, ni que sea la única, ni que os vaya a salvar la vida. Sino es una forma de entender cómo podemos utilizar la tecnología. Sobre todo enfocado para el tema del comercio. Y tenemos un eslogan que es el de conocerse, compartir y divertirse. Que aplicamos en las jornadas del comercio minorista, las redes sociales e Internet. Son unas jornadas que realizamos cada mes. En las que están patrocinadas por Valladolid de Tienda en Tienda, a través del Ayuntamiento de Valladolid. Y también patrocina ONO. Luego colaboran las asociaciones de comercio, como FECOSVA, como Abadeco, como la Cámara de Comercio. Tenemos colaboradores como Mr. Q, como el Novotel, como Grupo H, como Data City. Nos intentamos rodear de gente. Al final intentamos que las personas más importantes de la ciudad y empresas locales que nos ayudan a trabajar estén cerca en estas jornadas. ¿Y qué hacemos en las jornadas? Pues lo que os comentaba. Nos reunimos en torno a una mesa, 15 personas. Y ponemos encima de la mesa un tema. ¿Cómo utilizar Facebook? ¿Cómo aprovechar Twitter? ¿Cómo aprovechar Foursquare? ¿Cómo aprovechar el móvil? Y hablamos. No ponemos una presentación aquí, como estoy haciendo ahora, sino lo que intentamos es establecer un diálogo. Por lo que me gustaría que durante esta presentación, estos 45 minutos que tenemos, que nos va a dar tiempo a ver lo que podamos, si queréis parar, cortarme, preguntarme, levantar la mano, establecemos una conversación, cualquier cosa que necesitéis. Porque aunque tenemos una presentación y podemos contaros muchas cosillas, pues a lo mejor siempre hay dudas. Y a lo mejor nos surgen ahora y luego al final de la charla ya os cortáis y no se os ha olvidado. Entonces, podemos hablar todo lo que queráis. Yo os invito a que vengáis a estas jornadas. Sobre todo el objetivo de las jornadas y es el objetivo que os queremos trasladar en esta sesión, es daros ánimo a los comercios. Es daros esa chispa, quitaros ese miedo a la tecnología. Aquí durante esta semana, si habéis estado siguiendo, habréis visto cosas muy buenas, cosas muy avanzadas. Habéis visto como grandes marcas hacen grandes proyectos. Y estaréis muchos de vosotros pensando, ya, pero yo qué hago. Yo cómo me afronto el reto de internet. Cómo me meto a competir con una gran marca y que no tengo el dinero que tiene una gran marca para hacer publicidad en Google o para hacer un vídeo o para lanzar una campaña de marketing mirar. Necesitáis un poco esa iniciativa. Que sepáis que lo podéis hacer. Es decir, las pequeñas empresas, las pymes, tenéis unas ventajas que podéis aprovechar las redes sociales y la tecnología para ir hacia adelante. Y es un poco el mensaje que os queremos transmitir en esta sesión. Daros ánimo, que podéis hacer cosas y tirar para adelante. Os lo digo porque estamos acostumbrados. Yo por lo menos voy a muchos eventos, hablo con mucha gente, con muchos comercios. Y tengo la sensación de que hay un mensaje que me dicen muchas veces los comerciantes. Dicen, es que parece que como que la tienda física no tiene futuro sin internet. O como que mi tienda no puede generar una experiencia de venta como puede realizarlo a través de una web, de una red social, de una campaña de marketing, cosas así. Yo os digo todo lo contrario. Yo os vendo a vender y os voy a intentar convencer de que es al revés. De que una web o las redes sociales no puede generar una experiencia de venta como puede generar tu tienda. Y que internet no va a tener futuro sin tu tienda. Lo importante para mí, que es en lo que os queremos un poco trasladar, es que vuestra tienda física, vuestro local, es lo más importante de vuestro negocio. Internet, las redes sociales, todo eso. Utilizarlo como una herramienta que apoye vuestra tienda física, vuestra actividad, vuestro negocio. Pero considerar siempre que vuestra tienda es lo más importante. ¿Es la solución para el tema de la crisis, para las no ventas que tengo, para el show running, para todos los problemas que os está pasando? ¿Es la solución LinkedIn, Facebook, un prestasoft, una tienda online? Posiblemente sí, sea la solución. El problema es cómo utilizarlo. ¿Por qué es una solución? Porque es una herramienta. Dependiendo de cómo utilicéis esa herramienta, os funcionará o no os funcionará. Para nosotros, nuestra visión es que utilizar estas herramientas como complemento a vuestra tienda física. Como acabó la presentación anterior, la unión del mundo online y offline. Juntamos Internet del mundo real. Pues juntarlo. Pero juntarlo de verdad. Es decir, tienes tu tienda y lo que haga en Internet es un reflejo de tu tienda. Aprovecharlo. Porque si no, ¿qué os va a pasar? Si no vais a montar una web, porque Internet es la maravilla, funciona muy bien, que no va a tener nada que ver con vuestra tienda y con vuestro negocio, y va a estar ahí y no os va a funcionar. Vais a montar un Facebook para ver cómo funciona esto, porque me dice que consigue ventas, pero no lo llevo yo, o lo automatizo, o cualquier cosa, y no tiene nada que ver con vuestra tienda. Y al final, esas cosas no funcionan. Puede funcionar para una marca, puede funcionar para una gran empresa. Pero vosotros, como comercio local, tenéis unas ventajas que podéis aprovecharlo. Si os enfocáis en vuestra tienda. Yo todo esto que os estoy contando, no es que me surja así de la noche a la mañana. Un día veo una noticia de que ING empieza a abrir oficinas. Empieza a montar oficinas físicas. Una gran empresa, un gran banco, que está ganando mucho dinero, empezando en el mundo offline. Todo por internet, todo por teléfono, con su web. De repente, decide que hay que montar oficinas, tiendas físicas. Eso se hace por algo. ¿Cuál es la explicación? Porque así piensa ganar más dinero. No hay otro motivo. Podemos hablar de proximidad, podemos hablar de muchas cosas. Pero la tienda, el local físico, a pie de calle, es una herramienta que te ayuda a ganar dinero. Y eso lo ven las grandes empresas. Entonces, cogeros de moral, aprovechar, coger fuerzas que vuestra tienda vale. Vuestra tienda es una herramienta de futuro. No es algo que se va a extinguir por culpa de internet. Más ejemplos de grandes empresas que valoran el tema físico. Mercadona. Mercadona se autodenomina como comercio de proximidad. En su memoria de 2012, le hace un foco muy especial. Considera que el comercio de proximidad es un referente. Es una ayuda que le va a funcionar para vender más. Vosotros, comercios, sois un comercio de proximidad. Tenéis cerca a vuestros clientes. Estáis en un barrio. Estáis en el centro de una ciudad. Tenéis una ubicación física. Alrededor vuestro están pasando cosas. Y sobre todo hay consumidores. Entonces, es muy importante que aprovechéis eso. No os olvidéis de esa parte. Está muy bien todo el tema de internet y de las redes sociales. Pero no os olvidéis que sois un comercio próximo a vuestros clientes. Las tiendas Apple. Apple, otra gran empresa. Otra gran multinacional. Que vende un montón. Y que un día decide montar tiendas. Las tiendas funcionan. El modelo a lo mejor ha cambiado. Apple monta las tiendas para que tú entres y toques sus productos. Para que conozcas cómo funciona el iPhone. Te maravilles de él y te decidas un día comprarlo. No es una tienda de producto de venta final. A lo mejor vuestra tienda necesita remodelarse. Necesita cambiar un poco el enfoque. Necesita incorporar cosas. Depende del sector. Depende del modelo. Depende del cliente. Depende de un montón de cosas. Pero que sepáis que funciona. Y una cosa que me gusta a mí mucho de Apple. Es que la tienda es un poco un reflejo de su producto. En su producto aparece su manzanita. Pues en su tienda aparece su manzanita. Sus productos son con unas líneas muy claras. Muy sencillas. Pues su tienda también refleja esa característica de sus productos. Vuestra tienda, cuando vayáis a montar una web. Cuando vayáis a montar una tienda online. Cuando vayáis a montar un Facebook. Cuando vayáis a estar en las redes sociales. Tenéis una imagen. Vuestra tienda tiene unos colores. Tiene una decoración. Tiene un estilo. Trasladar esa imagen. Trasladarla a internet. Que vuestra web sea un reflejo de vuestra tienda. Unir el mundo offline y el mundo online. Y es una forma de estar en un sitio y en otro. Me he saltado esta línea. Centrando en el tema de proximidad. Y lo que os estoy contando un poco. De aprovechar lo que es todo el mundo físico de vuestra tienda. Y trasladarlo a internet. Es para luego lo que tenemos las herramientas. Os he dicho que vuestra tienda es muy importante. Que eso es un comercio de proximidad. Que tenéis un entorno. Vale. Aprovechar ese punto fuerte. Utilizar las herramientas que os dan las redes sociales. Y que os da internet. Para potenciar ese concepto de proximidad. Tenéis herramientas tan sencillas como Google Maps. Como Foursquare. Que os ayudan a estar próximos. Foursquare. No sé si lo conocéis mucho. Es una red social. Que se basa en la geolocalización. Dependiendo de donde tú estés. Cuando marcas que estamos aquí en la CVE. Te dice que personas ahí están. Y sobre todo te indica que comercios y que actividad hay cerca de ti. Cerca porque te está localizando. Eres próximo físicamente. Y luego también eres próximo por las personas. Es una cosa muy importante que nos han introducido las redes sociales. Ya no se trata solo de ser próximo en un espacio físico. Sino de ser próximo en el tema de las personas. ¿Por qué? Porque cuando yo entro en una red social como Foursquare. Y busco un restaurante. Lo primero que me va a aparecer. Sí. Son los restaurantes que hay cerca de donde yo he hecho check-in. Donde yo me he situado. Donde yo estoy. Pero también me van a aparecer próximos los restaurantes que les gustan a mis amigos. Que les gusta a la gente que está próxima a mí. Entonces hay que potenciar eso. Y en Google más pasa igual. Google está potenciando a través de que os estéis logando en las distintas. Con Google Plus. Os estéis logando. Y estáis haciendo más uno. Estás dando me gusta. Si estás visitando webs. Te va a dar unos resultados distintos. A los resultados que le va a dar a tu compañero de al lado. ¿Por qué? Porque si eres próximo. Te estás visitando ciertas webs. Entonces este concepto de proximidad está muy bien. Pero también genera una gran desventaja para los comercios. Vosotros que todavía no os habéis metido. Yo como veis estoy en la parte más básica. ¿Por qué? Porque muchos de vosotros todavía no tenéis web. Todavía no os habéis metido en este mundo y dudáis de ello. Yo os animo a que entréis. Y que entréis pronto. Porque cuanto más tarde entréis en el mundo de internet. Más difícil es que seáis próximos a vuestros clientes. Porque yo ya tanto en Google como en Foursquare o en otras redes sociales ya tengo un montón de amigos. Tengo un montón de comercios a los que visito. A los que sigo. Y si tú mañana te creas un perfil y quieres estar cerca de mí. Vas a tener que adelantar a un montón de gente. Vas a tener que conseguir muchos check-in en Foursquare. Vas a tener que conseguir muchas visitas. Vas a tener que conseguir muchos más unos. Para que yo me dé cuenta de dónde estás. Vas a tener que hacer un trabajo grande. Entonces cuanto antes empecéis a meteros mucho mejor. Y cuanto antes en vuestra tienda informéis a vuestros consumidores. A los visitantes a los que entran. Que estáis en las redes sociales. Que estáis en internet. Que tenéis una web y que os visiten. Mucho más visibilidad vais a tener. Porque lo importante del tema del comercio de proximidad. Es que eres próximo y te conocen. Y en internet para que te conozcan tienes que estar. Os voy a dejar otro ejemplo. Que es el de Walmart. Pero este ya os lo va a comentar Alicia. Que ya Alicia os va a dar otro enfoque más divertido. Con ejemplos más prácticos. Vale. Voy a poner de pie mejor. Otro ejemplo que os quería comentar. Al hilo de lo que estaba comentando Antonio. Walmart es una cadena de distribución americana. Entonces Walmart está en Facebook. Pero ya no está en Facebook con el perfil corporativo de Walmart. Como tal. No. Lo que está haciendo y es muy grande. Lo que está haciendo es hiperlocalizarse que llaman. Es decir que está creando perfiles por tiendas. Pues la tiendecita que está o la tienda que está en esa localidad. Ha creado una tienda, un perfil en Facebook para esa localidad. Y así lo está haciendo con todas sus tiendas. Es decir, es una gran cadena de hipermercados y supermercados. Y lo que está haciendo es ser cercano en Facebook. Porque se da cuenta que en Facebook con un perfil corporativo no hace nada. No se acerca a sus clientes. Vale. Entonces resumiendo un poco lo que ha comentado Antonio. Trato humano, cercano, fidelización más fuerte. Se crean lazos más fuertes. El comercio minorista. Era el día de la patrona de la música. Y dijo, pues voy a cambiar el escaparate. Entonces, y le voy a añadir notas musicales. Y así lo presentó en Facebook. ¿Qué, os gusta nuestro escaparate? Pues les encantaba, ¿no? A la gente le encantaba. Farmacia Tórtola. Llegó Halloween y puso el escaparate preparado para Halloween. Dijo que iba a hacer un escaparate terrorífico. Y mostró su escaparate. Vosotros sois los propietarios de vuestro negocio. Estáis en la tienda y decís, anda, pues no me gusta cómo está el escaparate. Porque hace muchísimo frío y lo tengo muy otoñal. Hay que ponerlo de invierno, aunque no haya entrado el invierno todavía. Hay que abrigarse. Y lo cambias en un momento. Una gran cadena tiene que esperar a que le llegue de la central cuál es la campaña de escaparate para ese mes. Decisiones rápidas. ¿Qué ventajas tiene ese rápido? Bueno, aquí un par de frases, ¿no? De Rupert Murdo. El mundo está cambiando muy rápido. Tan rápido que no es el grande el que golpea al pequeño, sino el rápido. El rápido el que gana al lento. La famosa frase de Darwin. Que no son ni los más fuertes ni los inteligentes los que sobreviven, sino los que se adaptan al medio. ¿Vale? Y esto lo estamos viendo cada día. No es cuestión de tamaño, es cuestión de saberse adaptar. El comercio minorista es pyme. El comercio minorista es próximo. Es cercano. Y aquí os voy a mostrar dos ejemplos. Mr. Q. Mr. Q empezó online. Empezaron creando una página web, todo online, una tienda. Y dijeron, nos hace falta la tienda física. Necesitamos la tienda física. Y abrieron su tienda aquí en Valladolid, además muy cerca, en García Lesme. Otro ejemplo, Valladolid de tienda en tienda. Es una plataforma online de comercio para tiendas. De Valladolid, cercano, de aquí, pensado con el chip online, e-commerce, ofertas de tiendas de Valladolid. Yo lo veo, recojo mi ticket, mi bono y me voy a la tienda a comprar el producto. El comercio minorista es local, está en una ciudad, en una calle, tiene una historia detrás. Entonces, la calle Mantería, aquí lo que nos permite es hiperlocalizarnos. Ya no solo en Valladolid, es que cada tienda, cada rincón de Valladolid tiene su historia. Vamos a contarlo. Cada tienda, cada familia que hay detrás de esa tienda de empresarios que llevan dos, tres años, cincuenta, cien. Anda que no tienen cosas que contar sobre su vida, sobre sus gentes. Pecosva, la campaña que tuvo del precio justo en la calle Mantería. Pues salió la ganadora, le hicieron la foto a Facebook. ¿Veis? Una campaña que surge offline, jugamos al precio justo en las tiendas, la publica en Facebook. Donde me gustas y qué bien, y yo conozco a la ganadora, es la amiga de mi tía, etc. Alicia, perdona, súbete un poquito al micro que lo tienes un poco bajo. ¿Se me oye bien? Sí, pero es para la cámara. A ver, ya. Gracias. Y una iniciativa en la que además colaboramos, que nos ha parecido muy interesante. Es una campaña para Valladolid. Cuéntanos una historia sobre tu comercio favorito. Está en Facebook ahora y está en nuestro perfil, en Actitud y en el de Clicua. Una empresa que también está apostando por el comercio, el comercio de Valladolid. Comercio, comercio es tienda, comercio es peluquería, comercio es establecimiento local, bares, restaurantes, comercio es todo. Tú sales, compras ropa en una tienda, te tomas una caña, te tomas un café, cenas, comes, visitas otra tienda, vas a comprar alguna farmacia, etc. ¿Vale? Comercio, establecimiento es local, ciudad de Valladolid. Y el comercio minorista es experiencia, pero a ver, es experiencia en sí mismo, porque es una tienda física. Puedo entrar, oler, tocar, ver, de todo. Una pantalla física de ordenador tengo unas limitaciones. Todavía no se puede oler, ni puedo tocar. No sé si con el tiempo, está avanzando muy rápido, pero... Tengo un espacio físico donde puedo organizar eventos. Puedo atraer a la gente a mi tienda, no para venderles, pero sí para hacerles disfrutar de una experiencia. Por ejemplo, un centro médico estético de Valladolid, Estética Internacional, organizado un evento hace poco con la marca cosmética de Matarromera, Esdor, en sus instalaciones. Ha invitado a sus clientes y ha presentado los productos de Esdor, que ellos también lo comercializan. Pues los clientes además han disfrutado no solamente de los cosméticos, sino también del vino de la Ribera del Luero, aquí al lado. Bueno, esto lo vi ayer y me encantó. Dime cómo besas y te diré cómo eres. Esto es Calzado Sandó. Calzado Sandó es una zapatería de aquí de Valladolid. La zapatería pequeñita que está continuamente organizando eventos relacionados con el mundo de la moda y la estética. Esto es un evento para el 12 de diciembre, el jueves, en el que va una consultora de belleza y te enseña trucos para tener los labios bonitos y suaves. Y además te dice cómo cuidarte la cara, tal. Ha hecho hace poco otro evento que con otra persona. Colabora mucho con otros profesionales y otras tiendas. Para enseñarte a andar en tacones. También muy apropiado para una zapatería, además tiene zapatos de mucho tacón. Y te enseña a andar con tacones. Hizo otro con otra tienda para temas de tocados. También, pues cómo llevar los tocados, etc. Más eventos. Este es de librería Soletum para este sábado. Han introducido una colección nueva de Berta para niños. Entonces, invitan a los niños a conocer a Berta en la tienda. Y esto está en Facebook. ¿Por qué me he enterado yo? Porque estoy en Facebook. Lo he visto. Me ha llamado la atención. Digo, anda, pues voy a ir este sábado. Si no, no me hubiera enterado. Porque a no ser que pasara por la tienda y hubiera visto el escaparate, pues me hubiera quedado con... Me hubiera enterado luego y me hubiera quedado con las ganas. Bueno, yo no, los niños. Otro evento. Este es el Centro Óptico Cervantes. Va a presentar una nueva colección de gafas de una diseñadora. Entonces, lo va a hacer en diciembre. Ya lo ha anunciado. Ya ha anunciado en Facebook que tal día hacen la presentación. También, ¿dónde lo anuncian? En Facebook, en la web, en su tienda. Seguro que hay un cartel enorme, etc. Al final, pues te das cuenta de que una tienda... No solo hay productos en una tienda, como hemos visto. Una tienda física. Hay mucho más. Hay experiencias. Hay sentimientos. Y esto enlaza con la campaña de Nifotógrafos, que nos ha encantado. Él lo que ha hecho es coger a los... Está por... No, por la Facultad de Ciencias, por ahí. Él ha cogido a todos los comerciantes de su calle, Como es un estudio de fotografía, les ha hecho una foto a todos. Una foto de estudio. Y las ha ido colgando en Facebook. Entonces, claro, todos me gustan, me gustan, me gustan. Sobre todo los comerciantes y la gente que compra en esa zona de Valladolid. Pero ha ido más allá. Y luego ha creado un cartel, como un mosaico con todas las fotos, Y la ha impreso en papel. Lo pone en Facebook, imprime en papel. Y hace la foto en formato digital. Vamos jugando, ¿no? Con online, offline, etc. Lo que os comentaba, con la ventaja de que para hacer marketing offline, Tengo algo muy importante. Que tengo mi casa, mi tienda. Tengo un espacio físico. Donde puedo permitirme hacer lo que quiera. ¿Vale? Y estáis muy callados, yo ya voy a parar de hablar. Bueno, y me quiero despedir con esta frase. Esta frase era la portada del álbum de fotos de Facebook, Deñe fotógrafos. Las estrellas del barrio. Las estrellas del barrio, nuestros vecinos, nuestros comerciantes, Nuestro día a día y el de mucha gente. ¿Vale? Con esta frase me despido. Con alguien de aquí al lado, no me voy a ningún gurú. Bueno. Y ahora os toca hablar. Muchas gracias. ¿Alguien tiene alguna duda? Os hemos intentado hacer algo muy sencillo, pero sobre todo, daros ánimos. Es decir, vuestra tienda es lo más importante. Conocéis al día a día a vuestros clientes, a las personas que entran, vuestro entorno. Eso es muy difícil que una gran marca, que un gran distribuidor, lo pueda comunicar a través de internet, de las redes sociales o de lo que vaya haciendo. Pero vosotros sí. Nosotros aconsejamos muchas veces de que, por ejemplo, el Facebook lo lleve las propias personas de la tienda. ¿Por qué? Porque sabe lo que está pasando en su día a día. Porque si entra un cliente y tiene una anécdota divertida, lo puede contar en ese momento. Eso es muy difícil que una dependiente del corte inglés o un gran almacén contacte con el departamento de marketing que está en Madrid y le comente lo que ha pasado y lo pueda transmitir. Entonces, os damos ánimos a que hagáis cosas, que pequeñas tiendas de esta ciudad están haciendo cosas muy divertidas y muy funcionales. Y que al final los clientes son personas. No es un robot, no es una tecnología y las personas nos movemos por sentimientos. Y al final la pantalla es un poco fría y la tienda es cálida. Y ahora que hace mucho frío, sobre todo hoy en Valladolid, nos gusta un poco esa calidez. Entonces, ánimos a hacer cosillas, a empezar aunque sea poco a poco, que ya habrá tiempo para llegar a ser un caso de éxito de las redes sociales. Y también darles la enhorabuena porque a la hora de buscar ejemplos que nos sirvieran a nosotros para mostrar que efectivamente se estaban haciendo cosas en Valladolid, pues hemos encontrado un montón. Esto es una parte muy pequeña de todo lo que hemos visto. Yo simplemente, y a lo personal que he visto, probablemente representando a la sala, os quería dar la enhorabuena por vuestra ponencia. Porque yo creo que por primera vez en todos estos días me he sentido cercana que alguien haya realizado en la realidad de Valladolid. Porque alguna vez he tenido la sensación de que alguien que viene directamente de Evita cree que expuso algo parecido a Evita y que no se ha estudiado la idiosincrasia. Y qué pasa con la gente que estamos sentados en esta sala. Que somos gente que venimos del mundo offline, que tenemos que seguir peleándonos con eso porque hay gente que queremos seguir viviendo en Valladolid. Y alguien tendrá que defender esta tierra, que es una tierra complicada, y tendremos que aprender a combinarlo. Y hay ejemplos maravillosos, pero aquí no hay un Starbucks abierto, y la gente se mueve por un WhatsApp a ir a cenar y todo es maravilloso. Es decir, y eso es una novena, y se nota que habéis hecho un trabajo aquí. Y también decir que me quedé con las ganas y ya no me he ido. Que hay restaurantes maravillosos aquí, que la gente de Valladolid, la entrada es muy fría, pero que luego somos una gente muy cercana a mi casa. Y que probablemente los mejores restaurantes no están en Fosquad, pero si no se molesta, se toma una cerveza, al camarero de primeras puede que sea antipático, pero le hubiese recomendado a lo mejor de los restaurantes. Y yo creo que eso lo tenemos que poner en barrio. Sí, pues te damos las gracias. Muchas gracias, sí. Y la verdad es que Valladolid es una tierra fría. Por eso muchas veces... A veces en el frío. Sí, sí. Hay que aprovecharlo. Pasa nada, es un buen abrigo. Y no pasa nada. Y yo le digo muchas veces a la gente, es que en mi Facebook no me dan me gustas. Digo, no te preocupes, es que la gente de Valladolid somos así. Un me gusta de un tío de Valladolid vale un millón de me gustas de cualquier otra gente. Entonces, ahí está. Por la voz de la razón, porque yo no soy de aquí, yo soy una enamorada de Valladolid. Y soy una enamorada de Valladolid. Es una vida muy dura, tremenda de entrar, pero una de la gente está. Estamos muy callados. Creo que hay cosas... ¿Verdad? Mira que os invito, pero no me haces caso, ¿eh? Yo os puedo... Yo no puedo más, ¿eh? Yo he estado muchos días muy callada y a mí, o sea, lo primero es agradecer a la semana de las redes sociales, porque he aprendido muchísimo. Por ejemplo, que mi página web estaba muestra. Y entonces, bueno, las búsquedas de Prozac la habrán subido en Google, que gracias a... Pero, pero bueno, he hecho... Me ha servido de muchísimo. Pero sí que es verdad que yo quiero animar a la gente y yo soy periodista. Vengo del sector de juridismo, vengo del papel offline 100% y creo que si no me articulaba me iba a quedar atrás y me iba a morir. Y no quiero porque soy muy joven. Yo quiero tener gente en mi tierra y hay mucha gente, lo siento, pero aunque Mario nos diga que su padre se conecta a internet y reserva, no es la realidad de aquí, de Castilla. Y es muy difícil, es decir, estamos peleando por atraer el fismo internacional y de hecho sabéis que la marca... Sabéis que la funda va a hacer una inversión muy fuerte y los que habéis asistido al Congreso del Fismo Internacional, sabéis que están haciendo una apuesta muy fuerte por traer extranjeros hacia aquí, pero es difícil. Es decir, no somos advertidos porque estamos rodeados de Madrid, toda la apuesta y es difícil. Entonces, yo he echado de menos que la gente que ha venido no se estudie dónde viene. Que es como mucho que cuesta dinero, que viven muy bien. Estúdiate dónde viene. ¿Dónde viene? Y también, ya lo último, yo creo que faltaría esta semana de las redes sociales un par de días de que la gente tenga la oportunidad de decir, mira, pues yo, con lo que he aprendido, porque sigo diciendo que se aprende muchísimo y que todo lo que ha expuesto lo he aprendido, para que quede claro, pero que queda un par de días prácticos de que la gente que hemos venido y hemos quitado nuestras horas de trabajo para estar aquí, digamos, mira, pues con todo esto se me ha ocurrido que esta es mi estrategia, porque no nos engañemos. Si tuviésemos mucho dinero para contratar a un content manager o a un community manager, no estaríamos aquí. Estaríamos pagando nuestro community y nosotros haciendo negocios en otra parte. Es decir, un par de días para decir, con todo lo que he aprendido, esta es mi estrategia. ¿Qué te parece? Porque ellos somos unas muy válidas y aprovecharnos y ya me cae. Yo te diría... ¿Me dejas contestar? Sí. Me parece muy bien todo lo que has dicho, de verdad, también estoy de acuerdo contigo con que esta ha sido una de las ponencias más cercanas a vosotros, que muchas veces miráis con cara de raro, pero te hablo de mí, de mi opinión, no estoy hablando de ninguna institución, nada, te hablo de lo que yo creo de esta semana de redes sociales. Entonces, lo que se intenta sobre todo es intentar abriros los ojos a que Valladolid estamos aquí, pero existe un mundo fuera que es el online, que es global, que es lo que se están intentando explicar durante toda la semana y durante todos los años. Claro, pero eso tenéis que hacerlo vosotros, un estudio interior de, con todo lo que me están contando, qué es lo que puedo hacer yo con mi negocio, con mi empresa o con mi persona, como es tu caso o el mío de periodistas. También te da la posibilidad, que no sé si lo sabes, que hay unos talleres después por la tarde también prácticos de cara a esta semana. Pues decía, eso también te complementa que a lo mejor tampoco lo podías saber. Y después, la estrategia que tú quieras llevar a cabo, existe este mundo global que te puedes conectar con cualquier persona y esa estrategia que tú quieres llevar, pregúntasela a los ponentes. Tienes ahora mismo su Twitter, tienes ahora mismo su perfil y ellos seguro que te van a contestar porque están todo el día conectados y están todo el día en las redes sociales. Sí, sí, no, no. Y siguiendo un poco con otra cosa que nos has contado, yo he viajado por toda España haciendo consultoría de negocio para empresas y tal. Yo os puedo decir que en Castilla, León y en Valladolid hay empresas pequeñas que hacen grandes cosas, que tienen muy buenos productos, que se venden muy bien y que se llevan la envidia de ciudades como Madrid, Sevilla y Barcelona. Pero el problema que tenemos nosotros de Valladolid es que no le damos valor. Pensamos que, bueno, soy uno más, que no hago nada o cosas así. Entonces, animaros a contar vuestro negocio, a contar por qué lo hiciste, la pasión, lo que os gusta. O sea, porque realmente hay comercios que sois muy, pero que muy buenos. Yo creo que es la clave de todos nuestros países. Nos queremos poco como país. Os queremos muy poco. Como país y como ciudad, menos todavía. Que es lo mejor de lo mejor. Yo no soy de aquí o de los rodillas. Y nos queremos un poco como cimes y tenemos futuro. Y esa es la clave. Y es la clave de... Yo es lo que os diría. Es lo que tenéis que creeros y también transmitirlos aquí en esta semana. Que por eso siempre os invito a que preguntéis, a que les explotéis. Porque ellos conocen este mundo, conocen... Ellos, por ejemplo, trabajan muy directamente con las pymes, con este mundo online, offline. Pero eso se tiene que notar a vosotros. El interés que tenéis, el... Como decías tú, no he podido ya dejar de preguntar y de hablar. Eso se tiene que notar y aprovechar bien esta semana que os da la oportunidad la Confederación de Empresarios para vosotros. Para que vosotros aprendáis y sigáis y tengáis muchísimo futuro por delante. Nosotros vemos que la crisis y todo el mundo de internet os ha dado un vuelco. Os ha descolocado, os ha mareado y habéis, alguno de vosotros, perdido un poco el rumbo. Fijaros en vuestra tienda y animaros a seguir para adelante. Que hay futuro. Es un poco. Y explotar, que tenéis unos comercios, algunos, pero que muy, muy buenos. Y he visto en un tuit del ponente anterior que decía que todo el mundo sabe de todo, pero nadie sabe de nada. Vosotros que lleváis 20 años en vuestro comercio, que sabéis de las zapatillas, que cuando entra un cliente simplemente por la cara, sabéis qué tipo de cliente es y qué os lo va a comprar, explotarlo. Darlo a conocer. Y ahí tenéis todo el mundo de internet para aprovechar todo eso. Que sabéis mucho de vuestro producto, sabéis mucho de las necesidades de la gente. Bueno, yo vamos a seguir adelante y voy a invitar a que se acerquen todos los ponentes de hoy. Continuamos con este debate que me parece muy interesante, pero con más ponentes que puedan opinar también y dar su opinión sobre este tema. Así que seguimos, no os descalentéis, que me ha gustado que den... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!